Rallando el sol Señor, no me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Tu casa yo fui No te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapado entre mi piel y mi alma Mas ya no aguanto tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón No, yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así No aguanto, me duele tanto estar así